bebé que fue no que muy tragadito yo sé que usted tenía más bonito la princesa más hermosa yo sé que usted ese totito lo anda bien calientito calientito perdóneme por todas las palabras que yo me la he pasado porque yo sé que yo repito yo repito yo repito bebé que fue eso es lo que tenemos hasta el día de ahora de nuestro rey llamado daniel verdad ese soy yo daniel porque que fue si yo sé que tengo cara de wow oposición like what like a face like a position like a face i know that's new work that's new work thank you for all the body my boy thank you for all the body my new religion gracias por todo yo sé que no valgo mucho pero le vamos a cantar hasta que escucho diga que fue bebé eso mucho para mí que es saben que david flow para mí que ya no me lo tuvo que mamar esa tan locurita para mí ella es especial vamos a ver qué dice si el día de ahora ella es la que se va a inspirar más que yo ella es la que hace esos tal live en y yo aquí buscándome las seguidoras apenas para subir a mil mujeres para poder ser que para poder hacer el que saben que es lo que yo quiero hacer mil mujeres y hacer mi propio life porque yo ahí hasta el día a mí me han de apagar 1 y 72 o 36 o 46 yo de ver ese día que la cuenta mía lo que era estaba suspendida yo no me acuerdo pero yo la pelaba te voy a apuntar que era que lo que era estaba suspendida de la misma religión le voy a apuntar que era me entendés que fue yo no sé saben que fue la cuenta de la ni ese 0 22 fue para siempre yo lo sé no todo eso fue Jesús pero cabez uno cabez nuestro video allá un tic tabú im2 i'm franny to be, al lito e bit a lito e bit miren parlo someone wanna conmí alguien que me quieras seguir por favor compartir saben que pa mi esto Uno, dos, tres, dirá lo que eres yo, pero saben que O que es la princesita, la hermosa que no se le quita esas manchitas Pero no puedes decir que Usted es la mija, Lucicue, la princesa que Por el metro yo la he de verte Cuidado que la amo tanto Que ya no sé cuánto yo gasto Pienso en nuestro futuro, en nuestro encuentro Bebé, que puedes bailar Pienso en nuestro futuro, en nuestro encuentro Hija Lucifer, la más princesa hermosa que conmigo Cansé de ella de tener, pero tenga cuidado Que es un desperfecto para mí Ella no es la más especial que yo he visto por ahí Tenga cuidado, mucho cuidado Ya no vamos a hacerle al free estado Si me viene criticando y no me ayuda como yo He mal pasado o robado Ya no le vamos a cantar a nuestro invierno del pasado Si la boca yo me he quemado Tenga cuidado porque el agua puede haber quedado Muy alta Para mí, bien caliente Sin condición Bien elevado Casi se me va de lado Tenga cuidado Mamacita la amo y todo Pero para mí Usted es la que más le tiro al oro Yo le quiero tirar al oro Pero sabe que es la más princesa hermosa Bebé que fue Cantándole al free estado Diciéndole que yo soy Dios Ahora soy yo la nueva religión Prepárese Que conmigo dos, tres Ya no es Ahora van más de cien Van menos también Sabe que vamos a hablar De los desconocidos Que son siempre números Hasta impares Vamos a decirle que en algebra Yo los he de ver Esto es loco Matemática Baja de hacer No Yo malo Tenga cuidado Mucho cuidado Que mi nombre Está mal grabado Mal grabado Yo DJ He tirado Ser Cácero Yo no puedo Perdón MTS Yo no tengo mucho Para tirarme A las propias canciones Y subirlas Hacerme virar En estos diez minutos Yo no tengo nada que hacer A menos que grabarme A la cámara frontal Ven y díganme usted Si yo le tiro también Sopa de arroz Estamos comiendo también Espero que el bajón de hambre Ya se me haya quitado Que yo Y yo A la puerta Tal vez Voy a chingar Un rato Yo no hay Apolo Norris Park En Universidad 192 Ruta Aquí por la Casa Blanca En Washington Por ahí Es que vivo yo Yo no le voy a decir Que estoy fuera De los Estados Unidos Eso es mentira Eso es verdad Díganme la correcta palabra Que yo Al final De contar Las dos cortas Inseguras Y just I was Just In there I'm a new son I'm a new Religion Thank you For all About it Thank you For all About it You are My religion I love you Too much I wanna tell you You are My baby I love you Baby I'm telling you Gracias por todo Lo que Me están diciendo Mi gente Yo sé que mal Yo me siento Yo he pasado Tanta hambre En Dios Le digo Porque ahorita Ya se me está quitando Gracias por ese don Que me están dando Yo no lo estoy Malgastando Lo sigo hablando Lo sigo rapeando Y feliz Yo pasando Yo sé que Las palabras mal Yo voy pronunciando No voy terminando Mi tema Rapeando Pero le voy a contar Que a John Si yo le estoy tirando Pero sin saber Pero sin saber Que doble A Y que también Ha le exhibido Y que también Ese maluma También Este Kashi El 69 Vamos a contarle Que eres tan bien Que quiere Cantarle La Yosen Mi corazóncito Hermoso Las 5 y 45 pm Son también Es la que me tiran Siempre Al DM Que se suena Como el snapper Para mi es snapper Es mi snapper Tenga cuidado Que ella Mi bebecita La más preferida Ella la diga Lo siempre La que le tiro A Daniel Tenga cuidado Que yo mal he de ver Ber 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 Tenga